Tu Gobernación, informa. Con una inversión que asciende a los 54 millones de bolivianos, el Gobernador Rubén Costas entregó a la Policía Departamental el sistema de comunicación Misión Crítica Digital, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones de seguridad a las comisiones diplomáticas que participarán de la cumbre G77 más China y a la población en general. Este sistema, que es el primero en Bolivia y el más moderno de Sudamérica, conectará a la policía, bomberos y hospitales para dar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Además, Rubén Costas entregó 50 motocicletas para patrullaje, con lo que ya suman 303 las entregadas por la Gobernación. Ahora, con estas motos, se va a permitir que haya patrullaje en los barrios y haya menos delincuencia. Agradezco al Gobernador Rubén Costas, porque se está preocupando por los barrios. Nosotros pertenecemos acá al distrito número uno y nos alegra mucho. Nosotros también quisiéramos contar con el mismo equipamiento para la ciudad de Oruro, para que de esta manera bajemos el índice de inseguridad ciudadana que existe no solamente en el departamento de Oruro, sino que a nivel de todo nuestro país. Esperamos que nuestras autoridades departamentales, también con este ejemplo, puedan implementar todo este equipamiento de seguridad en cuanto a las motocicletas, comunicación, todo, pues como vuelvo a repetir, en bien de nuestra comunidad. Bueno, en primer lugar, eso significa gestión. Eso significa el trabajo por Santa Cruz. Con los recursos del pueblo es con lo que se hace gestión y esto está demostrando que hay una transparencia total en lo que es el trabajo de la gobernación hacia su pueblo, hacia Santa Cruz. La seguridad ciudadana es uno de los elementos fundamentales para la mejor vivencia que puede tener todo ciudadano que vive en este pueblo. La seguridad ciudadana significa calidad de vida para nuestro pueblo. Por lo tanto, felicitamos al gobernador por esta entrega tan importante para la ciudadanía. Hemos visto un cambio y una reacción de la policía gracias a la dotación que se viene haciendo de los diferentes instrumentos de trabajo como son las camionetas, las motos, los equipos de comunicación que el gobierno departamental ha venido entregando a nuestra policía. Antes teníamos que esperar un calvario de horas para que la policía se haga presente cuando denunciábamos un delito. Llegaban en movilidades y en motos obsoletas que teníamos que ayudar a empujar para que prendan. Pero el día de hoy hemos visto como la policía se moviliza de 5 a 10 minutos están llegando para contrarrestar el delito. Y eso me consta porque lo vivo día a día en mi barrio. Los vecinos estamos contentos y felices porque nuestro gobernador y la gobernación y nuestros asambleístas aprueban un presupuesto para comprar estos equipos de comunicación y de movilización. A mi modesto modo de entender, creo que esto es autonomía. Esa autonomía que estamos pidiendo los vecinos. Gracias, gobernador, por esos equipos que usted está entregando el día de hoy. Agradezco asimismo al señor gobernador que hoy en día está haciendo realidad un segundo paso porque ya en el año 2006 hemos empezado con un sistema de comunicación acá en Santa Cruz solamente que era un sistema de comunicación analógico y que hoy en día lo estamos convirtiendo en uno de los sistemas más modernos de Sudamérica que es un sistema digital. Agradezco por todo ello y en realidad hoy en día el compromiso de la policía pues es solamente trabajar y trabajar. Ese es nuestro deseo y obviamente eso es en bien del bienestar de nuestro pueblo para vivir bien. Bueno, realmente estamos dando un salto en la tecnología continuando fortaleciendo a la policía boliviana ahora con una tecnología de punta de las más altas a nivel mundial que va a ser utilizada aquí en nuestro departamento cruceño. Estos son radios digitales que no solamente transmiten voz sino datos y también tienen ubicación GPS que es monitoreada a través de estas consolas de despacho estos centros de control donde indica la ubicación exacta de cada policía y cada patrulla que va a estar en nuestro departamento. También este sistema no solamente está fortaleciendo todo el tema policial sino también el tema de salud. Estamos interconectando los hospitales de tercer nivel y todos los equipos de primera respuesta como ambulancias, bomberos para cuando se presente una emergencia en forma inmediata se tomen las decisiones de los diferentes mandos y se organizen los diferentes grupos de trabajo. Tienen mecanismos de alerta cuando hay un problema con algún oficial o algún paramédico ellos pueden apretar un botón o si en determinado tiempo el handy se encuentra echado manda una alerta de emergencia aquí a la central avisando que hay un oficial con problema automáticamente se apertura todo el micrófono para escuchar todo lo que está alrededor de este oficial y que puedan avisar qué es lo que está pasando o escuchar qué es lo que hay a su alrededor. Estamos hablando de una inversión de 50 millones de bolivianos una inversión importante para el gobierno departamental siempre cumpliendo con este compromiso que necesita cada ciudadano de contar con lo mejor. Santa Cruz merece lo mejor y eso es lo que le estamos dando para el nivel ciudad y también para el nivel provincial. El día de hoy también estamos entregando 50 motocicletas, motor 650 totalmente equipadas para la policía departamental especial para el patrullaje estas 50 se están sumando ya a las anteriores que se habían entregado desde el 2006. Y vemos definitivamente que estamos dando un paso cuantitativo y cualitativo en el tema de seguridad ciudadana en tecnología de punta definitivamente estos son si no el mejor equipo uno de los mejores equipos que hay en Latinoamérica en el tema de comunicación y tecnología. Sin entrar en los análisis del tema de la seguridad ciudadana en el tema jurídico en el tema de penitenciarías esto es una responsabilidad de todos. Esta es una responsabilidad de los tres estamentos del Estado Nacional del cual todos somos parte. del gobierno nacional del gobierno departamental del gobierno municipal de la policía de las instituciones de la sociedad civil yo me recuerdo muy bien que y hacía referencia el general Villalpando de un equipo analógico en el 2006 cuando asumimos como primer prefecto electo lo primero que hicimos fue hacer una inversión de 500 mil dólares y comprar ese equipo que hoy ya no es que ha quedado anacrónico pero sí era un equipo que con esto que estamos posicionando y estamos entregando seguramente que van que van a tener la policía la policía nacional específicamente la policía departamental en lo que compete a nosotros los instrumentos necesarios para poder cubrir esas necesidades esas angustias y esto que ha sido un calvario muchas veces para todo el pueblo boliviano y en este caso para el pueblo cruceño del tema de la seguridad ciudadana claro si podemos hablar de números de cifras y de porcentajes vamos a ver claramente que hay una voluntad una voluntad que tiene que expresarse en los servidores públicos en este caso mi persona como primer servidor público de este departamento muy generosa la palabra del representante de las juntas vecinales al agradecer de la misma manera los que han hecho uso de la palabra a reconocer el esfuerzo de la gobernación pero bueno voy a decir lo que siempre digo y en todas partes estos no son recursos del gobernador estos no son recursos esto es una obligación que tenemos que hacer los servidores públicos esto es plata de ustedes plata de todos plata de los bolivianos y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos ha mandado con su voto que es el valor de la democracia para hacer efectiva una buena gestión con transparencia con honestidad y eso es lo que resulta también para no hablar en términos numéricos solamente sin embargo si es importante esta dotación de 50 motocicletas porque ya hace unos años atrás hasta la fecha con estas 50 son más de 300 motocicletas lo que le hemos entregado a la policía que coadyuvan a la labor del patrullaje que es uno de los factores que siempre la policía nuestra nos ha dicho acá es uno de las vulnerabilidades que tenemos las próximas semanas vamos a hacer entrega de 50 camionetas totalmente equipadas doble tracción doble cabina con esto serían 100 movilidades que en los últimos meses hemos dotado a la policía aquí se ha hablado de una conectividad porque este no es un equipo solamente de comunicación es un equipo para responder de forma inmediata es un equipo de alta tecnología es un equipo que nos va a servir también para alerta temprana y es un equipo que tiene la conexión con los bomberos que tiene conexión con los hospitales de tercer nivel que desde hace un año y cinco meses han pasado a ser parte de la competencia del gobierno departamental autónomo hay una inversión muy importante que se ha hecho aprovechando que está el director del SEDE y el secretario de salud que también es parte de este trabajo de desarrollo humano y creo que hay también ese espíritu consciente del ciudadano de que en esto no hay ni tiene que ver ningún tipo de pulseta política ni de proselitismo aquí lo que estamos haciendo es cumplir cumplir con los bolivianos y cumplir con los puestinos por eso por eso es importante de que estas inversiones que hoy en el tema de seguridad ciudadana van a quedar para fortificar y para darle los instrumentos esenciales a la policía departamental en esto no hay ni tiene que ver ningún tipo de pulseta política ni de proselitismo aquí lo que estamos haciendo es cumplir quiero felicitar a toda la gente que ha trabajado en esto y decirles de que además de eso se hacía referencia a un decreto a una ley si es evidente también hay un decreto de que se debe invertir el 10% del IDH que salió de un congreso de un encuentro nacional y se hizo una ley nosotros ya invertíamos si no me equivoco tres veces más de que el 10% en ese momento cuando salió el decreto y hoy con esta inversión que se está haciendo son cinco veces más lo que significa lo que dice la ley y lo que dice el decreto no es cuestión de plata es cuestión de conciencia y es cuestión de convicción y es cuestión de que estamos creo cumpliendo con las aspiraciones y las necesidades del pueblo juzgado tu gobernación informa y y y y y y y y y Gracias.